Oye, esta es la Real Vuelta Manzana Melonitiña que da Sherry, no hay que decirte mami, no puedo negar ¿De qué me vale negarlo? Si el final tú eres la que manda en mí, yo te quiero de regalo Envuelto Como última vez, mami, que te di ¿De qué me vale negarlo? Que tú eres negra la que manda en mí Por más rabia que yo pinte, tú eres la que me controla en mí ¿De qué me vale negar? Que la primera vez que yo te vi eso fue fenomenal, mami Una química total El primer beso que nos dimos, mami, se volvió viral, coño Cuando me encueré, que te agarré, te toqué Me senté y lo sacaba con orgullo Tú me mirabas y preguntabas, papi, dime, ¿tú eso es tuyo? Te me pegué al oído, te dije, baby, te puyo Bebé, tú me hacías una bulla cuando te daba lo tuyo Prendíamos la GG, de una vez no daba un yayo Tú te me ponías en cuatro y yo nada más gritaba rayos Tú me decías, ya, ya, por favor, para, es que yo te daba una pela Que ni moza en la para, que eraba tan duro que hasta me miraba rara No te sacaba miles, te sacaba leche de la máscara Miau, miau, mi amor Dice que me vale negarlo Si al final tú eres la que mande a mí, yo te quiero de regalo Como lastimaba, mami, que te dije, me vale negarlo Por más rabia que yo pinte, yo soy loco con mi cuero Y más cuando me como ese culo entero Ella es una sicaria y nunca me pone pero Y vete con otros tigres, esa panchada yo no la supero De qué me vale negar si tú eres la que sabe Mi amor en tu corazón no cabe Nunca tenga duda, cierra y bótame la llave Que nos subamos pa'l espacio y yo estoy ahorrando pa' comprar una nave Tú eres mi chiquita, tú eres la favorita Y de la calle tú me quitas, me quitas Ellas pueden estar fronteando que están conmigo Y son una madre en la lista, dame esas cositas Con yo vete en los panties o mesitas Y quiero morderte, maldita Subiendo y bajando mi modelo de revista Tú eres mi Selena Gomez, mira como tienes cantando a la artista De qué me vale negarlo Si al final tú eres la que mande a mí, yo te quiero de regalo Como última vez mami que te di Pinte que me vale negarlo Al final lo compro por nosotros Tú eres negra la que mande a mí Por más rabia que yo pinte, tú eres la que me controla a mí Oye, esta es la real vuelta a manzana, me lo de mi piña queda cherry Luisito produciendo El animal El fecho troteado Psicopata dicho por los psicópatas Luisito No me vale negar mami que tú eres la que manda Tú eres la que manda Marina Con vino maduro Con vino maduro Con mozuan en la familia, ultra mega music Y es pel promocion Vamos ya la losa El fecho el troteado El fecho el troteado No fuimos en amor Somos vecinos, yo el fecho y Isabelita represent Villa Duarte, de ahí a ahí La cuarta de chuleta Bendiciones Mami Nunca olvides de donde venga En JDB Radio, tú sabes que solo un hijo de suena aquí